Militantes de los partidos Morena y del Partido del Trabajo instalaron seis módulos en sitios de Puerto Vallarta para recolectar firmas que respalden la exigencia de que los expresidentes Carlos Salinas de Cortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto sean juzgados por haber incurrido en presuntos actos de corrupción, informó Paulo Ruperto Gómez, militante de Morena en Puerto Vallarta. Dijo que en el municipio se instalaron seis módulos, uno de ellos en la plaza ubicada frente a la presidencia municipal. Escuchemos más detalles al respecto. Habla Ruperto Gómez. Tenemos seis módulos instalados que están operando de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Van a operar a partir del 28 de agosto y hasta el 13 de septiembre. La fecha límite es el 15, pero es el día que entran las firmas. Entonces nosotros los vamos a mandar desde el 14 para que no haya dificultades y puedan llegar. Tenemos seis módulos. El principal, el imperdonable, en la plaza de armas de Puerto Vallarta, frente a los arcos, frente a la presidencia municipal. Tenemos otro módulo en la plaza del Pitillán, otro en Iztapa, uno en la plaza del barrio Santa María, otro en Mojoneras y otro en las juntas. Hay otros incinerantes que son, que están en Suoría Matipillar y en Walmart. De acuerdo con los dirigentes morenistas, se pretende recaudar dos millones de firmas en todo el país para presentarlas ante el Congreso de la Unión, el cual a su vez deberá instar al Instituto Nacional Electoral, el INE, a efectuar la consulta en agosto del 2021. Ruperto Gómez señaló que en Tomatlán, Talpa y Mascota también existen módulos. Destacó que el sábado hubo buena participación y señaló que en la medida que se vaya socializando, aumentará el número de personas que acudan a los módulos. Habla de nuevo el maestro Ruperto Gómez. Se está invitando a este acto cívico. No consideramos que sea un acto de venganza, creemos que es un acto de justicia. México pide que se haga justicia en cuanto a las acciones que hayan desempeñado los expresidentes. Sabemos que México padece una grave situación en muchos de los servicios públicos que deberían de estar al 100%, pues desafortunadamente por el desfalco de muchos expresidentes y sus equipos y así en cascada, podríamos decirlo, en los estados y los municipios, pues se dedicaron a desfalcar a la patria. Lo único que se busca es que haya justicia y evitar en los sucesivos que se sigan dando estos actos de rapiña, finalizó el morenito.